Pacho Santos recibió dura noticia de Senadores Péteres. Los verá en estados judiciales. El exvicepresidente ha sido objeto de críticas por señalar de robarse las pensiones a varios congresistas que están aprobando la reforma del gobierno. Por el espectáculo. Las publicaciones del exvicepresidente Francisco Santos en las que cuestiona a los senadores que están apoyando la reforma personal del presidente Gustavo Petro tendrán un nuevo capítulo, esta vez en los estados judiciales. Este diario confirmó que 21 senadores mencionados por Petro, especialmente la U y el Partido Liberal, lo denunciaron ante la Fiscalía por presunta calumnia e instigación a delinquir y pánico económico. La mayoría de ellos ya había manifestado su molestia con los mensajes del exvicepresidente, señalando que estos ponían en riesgo su integridad. El partido la U, de hecho, había publicado un comunicado en el que rechazó los mensajes y señaló que incitan acciones contra los senadores. Asimismo, los co-directores de esa colectividad, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, pidieron una redactación pública. Haber ejercido alguna dignidad en el gobierno nacional no justifica ni da derecho a calumniar o señalar a los congresistas en el ejercicio de su trabajo legislativo, mucho menos llamar acciones que pueden afectar su integridad física. Por el contrario, dicha dignidad lo obliga a respetar el trabajo legislativo y sentir dentro del marco del respeto y la ley, especialmente en momentos de tanta polarización, dijeron los co-directores. Otro de los senadores que fue bastante crítico con Santos fue el liberal John Jairo Roldán, quien de hecho recibió el respaldo del presidente Gustavo Petro. El uribismo va hacia la santa inquisición política. Los que no piensan como sus jefes, los queman. No, señores. Colombia es y será una democracia pluralista, dijo el mandatario este martes, luego de que Roldán denunciara que en la marcha el domingo circularon las pancartas contra los senadores. El jefe de Estado ya le había lanzado un dardo a Pacho Santos por sus críticas a la reforma pensional. Un viejo rico como Pacho Santos se opusca y delira cuando sabe que la reforma pensional de mi gobierno logrará que millones de viejos y viejas pobres logren un bono pensional que le lleve dignidad a sus vidas, dijo el presidente este jueves. En su mensaje también lo calificó como un rico Macpato, aseguró en sus redes sociales. Hasta el momento, el ex vicepresidente Santos nos ha pronunciado sobre la denuncia. Esta es la lista completa de los senadores que suscribieron la denuncia por presunta calumnia Juan Diego Echavarria, Karina Espinosa, John Jairo Roldán, Fabio Amin, Jaime Durame, Laura Portich, Claudia Pérez, Alejandro Chacol, Alejandro Vega, Berenice Bedoya, Jairo Castellano, Nido Echeverri, José David Nami, John Besaire, Julio Chagui, Juan Carlos Garcés, Antonio Correa, Julio Elías Vidal, Angélica Lozano, Carolina Espitia y Ana Paola Agudero.